El destino decidió que para siempre tú serías mi amor Y hoy me pregunta dónde estás, porque ya no te pertenezco Le confesé que te vayé, que fui yo quien te hizo llorar Que te hice desilusionar y que tu llanto no merezco Me dijo que antes de morir, me darás un beso sin fin Que solo deje actuar el tiempo Si no me acerco a ti, es porque no podría resistir Ver a tus ojos rechazar lo que los míos le proponen Duele despertar y tener que continuar sin nada Cuando viajando voy, imagino que al llegar Esperándome estarás con tus alas abiertas Si encuentras un amor, no, no le regales mi lugar Que me costó mucho encontrar un refugio en tu planeta Por la eternidad A mi lado estarás, aunque sea en esta foto Si no me acerco a ti, es porque no podría resistir Ver a tus ojos rechazar lo que los míos le proponen Tu eres despertar y ver que junto al viento te marchas Cuando te vio nacer, el destino decidió Que tú serías mi gran amor Si en el día no te veo, no importa Sé que te voy a encontrar en mis recuerdos Te acaricio muy suave y no lo notas Porque solo lo hago en mis pensamientos Transformabas a mis días en momentos Tarde vengo a reaccionar Hoy que ya estás lejos Si llueve y estoy solo, no importa Siento que cada gota es un consejo que tú me das Si en la noche no hay estrellas, no importa Luminosa en mi mente, brillando estás Yo te miro desde la luna Y apenas te duermes vuelo Despacito hacia ti Con besos Quito de tu interior lo malo La desconfianza y los celos Que injustamente puse en ti Y yo te miro desde la luna Sin hacerme ilusión alguna De que te volveré a sentir Si llueve y estoy solo, no importa Se llueve y 하지 Luminosa en mi mente, brillando estás Que llueve y tranquilas Que llueve y tranquilas Y yo te quiero Luminosa en mi mente Yo te miro desde la luna y apenas te duermes vuelo Despacito hacia ti con besos quito de tu interior lo malo La desconfianza y los celos que justamente puse en ti Yo te miro desde la luna sin hacerme ilusión alguna ¿De qué volverás a mí? Yo te miro desde la luna soportando esta tortura De amarte sin que estés aquí Yo te miro desde la luna soportando esta tortura Esto no es un método para reconquistarte Solo quiero contarte que he arrepentido esto Esta es mi única forma de pagarte lo que hice No borra cicatrices, pero es tuya esta canción Puede ser que sean simples mis estrofas Y sean para ti agua que no moja Escribirte me hizo sentir mucho mejor Pude tenerte y no supe amarte Por más que trate no puedo alcanzarte No es que me subas ti, realistas son No pido nada, ya no soy tu dueño Solo te pido besos en mis sueños En otra vida me vas a querer mi amor Me encantaba escapar libros contigo Porque en tus brazos me dabas abrigo Fui el primero que Valder en ti plantó No importa que haya alguien Que bese tu carita Si de mi necesitas En tu pasado estoy Quiero volver un poco atrás el tiempo Para vestirme solo con tus besos Y recorrer de tu cuerpo cada rincón Para ti ya no guardo secretos Sabes como soy por fuera y por dentro Sabes que necesito tu respiración No pido nada, ya no soy tu dueño Solo te pido besos en mis sueños En otra vida me vas a querer mi amor Me encantaba escapar lejos contigo Porque en tus brazos te pido nada, ya no soy tu dueño Porque en tus brazos me dabas abrigo Fui el primero que Valder en ti plantó No creas que no fuiste nada en mi vida Por ti aprendí que hay un Dios que castiga Hoy se me ríe el cielo y tu corazón No te preocupes y me envolvido Pelo y ríe el tiempo No te preocupes Nos despedimos y me puse a llorar Besé tus labios sabiendo que al final Ya había llegado y no había marcha atrás Ni nada más que hablar Y hoy tus ojos no, no me quieren mirar Mi amor me tratas como un extraño Me tratas como alguien que no te amó Y eso no es verdad Hoy ya ni me miras mi amor Ya ni me miras Y pensar que como nunca yo te amé Y hoy por nada del mundo reconoces Que fui tu amor Hoy ya ni me miras mi amor Ya ni me miras Y pensar que como nunca yo te amé Y hoy por nada del mundo reconoces Que fui tu amor Que fui tu amor Y un poco más Y hoy por nada del mundo reconoces Vivo un presente con mucha soledad Pero igual lucho y no dejo de soñar Y a pesar de todo sigo igual Con ganas de amar Y hoy por nada del mundo reconoces Y hoy tus ojos no, no me quieren mirar Que rápido que se te fue el amor Pero que lento que es este dolor Que nunca se va Hoy ya ni me miras Y pensar que como nunca yo te amé Y hoy por nada del mundo reconoces Que fui tu amor Que fui tu amor Y hoy por nada del mundo reconoces Sé que no buscas ni cariño ni amor Y que no pretendes ganar mi corazón Solo sé que no quieres amar Solo sé bien que quieres jugar conmigo No importa, no tengo nada que perder Si a quien amaba juro nunca volver Te digo si quieres jugar conmigo Yo te aviso que el amor no golpea Entra sin permiso y no te da tiempo a escapar Si quieres jugar conmigo yo te advierto Que no tengo el control de mis sentimientos Y no quiero hacerte llorar Sé que odias las canciones de amor Porque te recuerdas las canciones de amor Porque te recuerdan a quien te abandonó Pero yo no quiero hacerte mal Lo último que haría en la vida es jugar contigo Dale abrázame fuerte que en la noche Se hace más fría y ella no va a volver Y ella no va a volver Por eso si quieres jugar conmigo yo te aviso Que el amor no golpea Entra sin permiso Y no te da tiempo a escapar No, 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 no Si quieres jugar conmigo yo te advierto Que no tengo el control de mis sentimientos Y no quiero hacerte llorar No me hagas culpable si tu piel De la mía no se puede desprender No, no, no Si quieres jugar conmigo yo te aviso Que el amor no golpea Entra sin permiso Y no te da tiempo a escapar No, no, no Si quieres jugar conmigo yo te advierto Que no tengo el control de mis sentimientos Y no quiero hacerte llorar Si quieres jugar conmigo No, no Si quieres jugar conmigo Dicen que en mi no hay corazón Dicen que farsante soy Saben que soy casado Pero no sabe nada de amor Reconozco que amante fiel Me ha costado mucho ser Pero aquí estoy rendido Rendido a tus pies No hay que escuchar Lo que dicen los demás La gente habla mientras yo Me pierdo en tus latidos Y aunque lo nuestro siga así Escondidos Soy feliz Solo me alcanza con tenerte Y amanecer contigo Mi conciencia vive en paz Porque mi amor es de verdad Estoy prohibido para ti Piden que te alejes de mi Si supieran que solo Quiero verte sonreír Y aunque te tenga que ocultar Y amarte en la oscuridad Ni la muerte ni ajenos Nos podrán separar No hay que escuchar Lo que dicen los demás La gente habla mientras yo Me pierdo en tus latidos Y aunque lo nuestro siga así Y aunque lo nuestro siga así Escondidos Soy feliz Solo me alcanza con tenerte Y amanecer contigo Mi conciencia vive en paz Porque este amor es de verdad Y amanecer contigo Te pido que no te arrepientas Porque la vida da vueltas y vueltas Nadie la entrega Aún extraño su vida entera No te arrepientas Yo también te amaba Por ti me quedé sin lágrimas Sos un mes en mi calendario Que ahí estás Aunque pasen los años Conozco tus temores Sé cómo piensas Sé de tus convicciones Sé lo que tienes Y quien siempre te hizo falta Y quien siempre te hizo falta Desde tu infancia Te extraño aunque intentes tachar Lo que vivimos Aunque pienses que yo Para ti no he nacido No fui yo quien se cruzó No fui yo quien se cruzó En tu camino Tampoco fue casual Frente a ti Frente a ti me puso Dios No Te extraño aunque ignores a mí Amar que estás sola Aunque me niegues Si yo sea solo una sombra Te amo aunque intentes callar A quienes me nombran No fue casualidad Frente a ti me puso Dios Quiero ser niño así Jugar y olvidarte Porque no es vida llorar Y extrañarte Conozco tus promesas Cómo sonrías Y cómo besas Sé cómo amas Y cómo te entregas Sé que este envalo me espera Te extraño aunque intentes tachar Lo que vivimos Aunque pienses Aunque pienses que yo Para ti no he nacido No fui yo quien se cruzó En tu camino Tampoco fue casual Frente a ti me puso Dios Te extraño aunque ignores a mí Alma que estás sola Aunque me niegues Que si yo sea solo una sombra Te amo aunque intentes callar A quienes me nombran No fue casualidad Frente a ti me puso Dios Frente a ti me puso Dios No es una sombra Te haré ofendor y no voy a cerrar No es una sombra de tu vida, debiste haber mirado antes de abrir, mi intención era robarte la inocencia y me terminaste robando tú a mí, y el corazón, que débil soy, ante tu presencia, no puedo caminar por estas calles, todas me conducen hacia ti, no dejamos ni un lugar sin darnos besos, y es por eso que todo me recuerda a ti, y hoy tu enemigo soy, y tu confianza se murió, sin ti mi futuro es incierto. Donde dejaste aquel amor, estaba escrito que era para mí, perdí mi fuerza, la noción, y también a ti, donde dejaste aquel amor, donde dejaste aquel amor, estaba escrito que era para mí, y no fue así. Desde mi música, un abrazo, mi consuelo, mi simple arte, un motivo para vivir, una imagen, un sonido, un lindo gesto, un desahogo, y lo mejor de mí, no quiero seguir, sin ti no me sirve la libertad, prefiero ser un triste preso. Donde dejaste aquel amor, estaba escrito que era para mí, perdí mi fuerza, la noción, y también a ti. Donde dejaste aquel amor, donde dejaste aquel amor Mis sentimientos no cambiaron, no, los tuyos sí Donde dejaste aquel amor, donde dejaste aquel amor Mis sentimientos no cambiaron, no, los tuyos sí Los tuyos sí, los tuyos sí Ella es un ángel Que vivió aquí en la tierra y ahora me ve desde el cielo Que en un segundo se fue de mi mundo y aún la espero Y que aún siento sus últimas palabras Ella es un ángel Que buscó y encontró la manera de parar el sufrimiento Sufrió el saber que ya no va a volver y que no existe el regreso Y hoy le cantó con fuerza solo porque Quiero decirle que es imposible que su alma sigue viva Que está dormida y que rezó todas las noches Por nosotros dos Que estoy enloqueciendo, que estoy sufriendo Me escribe caretas sobre nubes blancas Y forma mi nombre en el cielo Con los rayos del sol Ella me ha dejado Un gran vacío, un gran vacío, un frío, un espacio que nadie ha ocupado Dejó a sus seres que hoy más la quiere y me dejó enamorado Y hoy le cantó con fuerza solo porque Quiero decirle que es imposible que su alma sigue viva Que está dormida y que rezó todas las noches Por nosotros dos Que estoy enloqueciendo, que estoy sufriendo Me escribe caretas sobre nubes blancas Y forma mi nombre en el cielo Con los rayos del sol Mi ángel de ley es un ángel Es mi ángel Ella es un 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 ángel Sé que te cuesta creer Que te puedo querer Que tengo sentimientos Pero la verdad No necesito nada más Para darme cuenta que Sos lo único que quiero Sé que te cuesta creer Que ya no soy infiel Y que no te miento Y que no te miento Pero la verdad No tengo la necesidad De fingirte que Te quiero Y darte falso amor Ni la distancia Ni la distancia Ni los celos Me podrán desanimar Ni los malos pensamientos Las mentiras La maldad Siempre estarás aquí Abrazándome Abrazándome mi amor Y aunque me diga mil cosas Yo jamás Voy a cambiar Y aunque hablen de nosotros Yo jamás Voy a escuchar Solo te siento a ti Besándome mi amor Besándome mi amor Y siempre sabrás Que en esta ciudad Este corazón te sueña Y si no vuelves más Solo morirá Solo morirá Solo morirá De pena Pero no mi amor Porque hoy nace Un nuevo amor Ni la distancia Ni los celos Me podrán desanimar Ni los malos pensamientos Las mentiras La maldad Siempre estarás aquí Abrazándome mi amor Y aunque me digan mil cosas Yo jamás Voy a cambiar Y aunque hablen de nosotros Yo jamás Voy a escuchar Solo te siento a ti Besándome mi amor Besándome mi amor Y aunque no estés aquí Te puedo asegurar Que no te pienso fallar ¿Ya? 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 Si tanto me amas, me podrás jurar, si realmente crees, que lo nuestro es eterno amor No miro lo que tienes, sino lo que me das, revivo cuando vienes Y me dices que me amas, no puedo entender, como es que llegué hasta aquí sin vos Y no puedo imaginar mi amor, sin tus besos me siento un extraño Y no puedo imaginar mi amor, sin tu piel Y no puedo imaginar mi amor, sin tus manos rozando mi espalda No consigo si no estás, mi calma, amor Mírame a los ojos, dime la verdad, si tanto me amas Me podrás jurar, si realmente crees, que lo nuestro es eterno amor Y no puedo imaginar mi amor, sin tus besos me siento un extraño Y no puedo imaginar mi amor, sin tus manos rozando mi espalda ¿Cómo quieres que yo tenga calma, sin tu amor, sin tu amor, sin tus manos rozando mi espalda ¿Cómo quieres que yo tenga calma, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tus besos me siento un extraño Y no puedo imaginar mi amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Vábbias fenomenal ¿Cómo estás tan en tu amor, sin 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 tu amor?